Hay miradas que te alumbra Ah, hay miradas que te dan el sol, son como el sol Hay miradas llenas de penumbras Ah, hay miradas llenas de dolor De un gran dolor Tus ojitos me alumbran la vida Tus pestañas acarician mi alma Y esa luz que desprende tu sonrisa Llena de color mis añoranzas Y un puñadito de arena Y una pizquita de sal Y una orillita serena La luna está llena Dime quién te espera ¿Quién te está esperando? ¿Quién te está esperando? Hay miradas que detienen los segundos de mi tiempo Hay miradas que te muestran su interior Y otras que no Y se lo guardan todo Tus ojitos me encienden la vida Tus pestañas abanican mi alma Y esa luz que desprende cuando miras Llena de ilusión mi esperanza Y un puñadito de arena Y una pizquita de sal Y una orillita serena La luna está llena La luna está llena Dime quién te espera ¿Quién te está esperando? Y un puñadito de arena Y una pizquita de sal Y una orillita serena La luna está llena Dime quién te espera ¿Quién te está esperando? ¿Quién te está esperando? Y un puñadito de arena Y una pizquita de sal Y un puñadito de arena Y una pizquita de sal Y miradas llenas de vacío Y una pizquita de sal Y una pizquita de sal